Que redstone hay diamante, eso lo dicen mucho, eh Vale, uno más A la derecha, mira, casualidad, tío, justo se revienta el pico, casualidad Es que ya está aquí, está aquí Lo veo, ¿no? Sí, 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 mira ¿Ves hacia el spider? Hacia la araña Izquierda Eso, eso, coloca antorcha Vale, dos más Mira, el carbón, ¿ves? Me lo sale aquí, me lo sale aquí Otro más de carbón y a la derecha ahora mismo ¿Ves? Otro más de carbón Ahora a la derecha Mira, 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 mira No, no, sí, tío, que lo estoy leyendo en una guía, tío Vale, ahora son tres más ¿Ves? Mira, 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 mira Que sí, que sí, que sí, que sí Que sí, que me lo está diciendo, tío Mira, ahora escuchas lava, ¿no? Lo escuchas, ¿no? Eh, mira, es que Me está saliendo todo esto en la guía, tío Mira, 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 mira Eh, graba, tío Pero qué casualidad es esta, loco Eres un hijo de tu madre, tío Lo siento Así sin querer Esto sí fue a propósito, cabrón No, no, te lo juro Sopla, sopla, que me muero Me muero, tío, me muero Me muero ¿Y si te mueres? Me muero Me muero Me muero Dos corazones y medio, tío Y no tengo ya casi comida, tío Tío, te lo juro, así sin querer Te lo juro Yo creo que tenemos que irnos ya, tío ¿A dónde? Pues a la casa, tío Espérate Que veo diamante por aquí, tío No, aquí no hay algo Tenemos que irnos, tío Sabes que es esto, ¿no? La varice siempre ropa el saco, tío El saco ya está rojo, tío ¿Verdad? ¡Eh! Hay otra mina aquí, You7 ¿Dónde estás? Hazme TP En la lava, en la lava, cabrón ¿No hay TP, tío? A ver, tío En la puta lava Mierda No sé Tío, el TP es lo único que se va a poder usar No, 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 no Game Mode, ¿no? Pues el Game Mode tienes que usarlo para cuando mueras Sí, bueno, es lo único Tú, tú, ven, 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 ven Que me voy a morir si yo peleo solo Tío, en la lava donde estábamos antes ¿Nos co? ¿A dónde coño te fuiste? A ver, yo tengo una venta aquí, yo creo A ver A ver Tío, tú eres el que tiene el puto El minimapa Sí, pero no te veo tú Esto Joder, pero no sé Buah, la que vamos a La que nos va a costar Dame comida, tío Que me hace falta corazón Solo tengo Dos filetes Pues muchas gracias Eh, nos vamos ya, ¿no, tío? Espérate Veo diamantes, tío Hazme caso Hazme caso Es que aquí hay una mina, tío Ven ¿Tú confías en mí? Confío, pero ven Que aquí hay una puta Una araña, tío Y tres Dos creepers, tío Esto está No, yo sé Yo sé, aquí morimos Aquí morimos y se acaba la serie Yo sé, aquí se acaba la serie, tío Que se va a estar acabando la serie Somos unos putos cracks Coño ¿Qué le pasa a las arañas, tío? Joder, hermano La que no le mueve, ¿verdad? Sí, sí No, no, no ¿Sabes por qué? Somos unos cracks, tío Escúchame, mira Aquí hay lava O sea, lava diamante Lama así Espera ¿Esto no ha traminado o qué, tío? ¿O es la misma? No voy a correr, tío Mira, hay un spawn acá, tío Ven Hay que revisar No me quemo No, no hay spawn Es que ya estuvimos, tío ¿No? No ¿Seguro? ¿Estás seguro? No, no, hay un spawn Hay un spawn ¿Sí? Vente Viene una araña ¡Primo! ¡Primo! ¡Sal, sal, 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 sal! ¿Quitaste el spawn? No Por aquí, por aquí se puede quitar Lo veo, lo veo, lo veo Estoy yendo No, no, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo Ya lo rompí Lo rompí ¡Hay un creeper! Joder, hermano Casi me mata, tío Eh, Jose Esto es para que nos vayamos ¿Lo entiendes, no? Esto nos están haciendo la referencia O os vais o morir Sí, sí Esto es perfectamente La avaricia rompe el saco, tío Pero tal cual, tío Es que quiero seguir, tío Estoy muy amarilloso Sí, tío, tengo el morbillo Es que sé muy bien Que vamos a conseguir más cosas, tío Tengo agua, tengo agua Por si nos quemamos Pero no tengo más No tengo, no tengo nada, tío No tengo comida No, vámonos, tío Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Pero es que quiero seguir, tío ¡Eh, cofre! Mira, ya está Este es el destino, tío Un zombi Sí, más comida Vamos Otra Estoy escuchando un... Primo Que me vienen tres zombis, tío Vámonos, tío Vámonos, ya está, tío Tenemos dos... Aquí estoy escuchando un... ¿Lo escuchas, no? Un el Lenderman Sí, sí, sí Un el Lenderman Sí, la gente lo llama el Lenderman, tío ¿Qué dices? ¿Dónde estará, tío? No lo sé, tío Pero aquí hay un puto creeper Explote, explote Tenemos que irnos, yo sé ¡Eh, otro! Es que es el destino, ¿ves? Otra, otra... Otra mierda de estas, tío Otra... Etiqueta Ya tenemos para tres amiguitos, tío Es que necesitamos urgentemente una montura Es que me da vicio, sí Es que no me quiero ir, tío ¿Qué me da vicio? Pero es que tenemos, loco Tenemos que irnos ya, tío ¿Ves? Es el destino Aquí hay otro ¿Qué? ¿Qué? Manzana dorada, primo ¿Qué dices? Sí, sí, sí Es broma, ¿no? No, 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 no Ya, ya, vámonos, tío Vámonos, vámonos Una de las coñas tuyas, tío Que no, tío ¿Para qué mentiría? Quiero seguir, tío Quiero seguir, quiero seguir Tío, vamos a morir No tenemos comida, loco Déjame mirar por aquí, mira Hazme caso Vente conmigo y encuentre... Es que hasta no tengo ni espacio ya, tío Yo sé, vamos a morir, tío ¡Muero, muero, 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 muero! ¡Hazme TP, Hazme TP, Hazme TP, tú, tío Me voy a morir ¡Que no puedo! Creo que me voy a morir ¿Cómo que mueres, cabrón? Tío, vámonos, vámonos, vámonos No muero No mueras, no mueras No muero, no muero Ah, vale Vámonos ya, tío, vámonos ya Estoy a tres corazones, tío Voy a ser un pa' arriba, tío Vamos un pa' arriba y ya está, tío A chuparla Yo sé dónde está la casa, tío Vale, te sigo, vámonos Vente por aquí Ya está, tío Otro zombi, pirim... Tengo tres corazones, tío Es que me voy a morir Toma, 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 toma Conseguí panes en... Toma Vienen geniales, tío A recuperarse Venga, te sigo No corras, no corras, no corras, no corras Madre mía, tú Y vamos a morir y se va a acabar la serie, lo sabes No Si Si morimos los dos se acaba Ah, pero si morimos los dos, sí Por eso Eh, el ender Venga, te sigo, yo sé Creeper La virgen Lava Si hay lava, sabes lo que hay, ¿no? No, tío, vámonos Vámonos, vámonos, tío Vamos, ahora a ver O sea Nada, tío, vámonos, 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 tío, vámonos Pero nos ha dicho que nos quedemos, tío Mierda, qué susto Había un hueco y pensé que era lava, tío No, tío, vámonos, vámonos, vámonos No, yo sé, vámonos, vámonos, yo sé Tío, que me dan ganas, tío Es que también, pero es que no tenemos comida, tío Igual, 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 tú sí No, yo sé, yo sé Que vamos a morir como gilip, 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 gilip Mira, como aquí hay lava Me das un beso, tío Tío, yo sé Hazme caso Estamos tentando mucho la suerte, tío Diamante, diamante Como ahí hay diamante, me das un beso Que estamos en... Que estás bajando mucho, cabrón Es acá, donde estoy yo, en la once En la once Aquí, aquí, aquí Yusei, estás tentando mucho la suerte Estamos tentando mucho la suerte Tengo 27 niveles, tío Quiero cantarme cosillas bonitas Ay, la virgen, el Yusei, la virgen Vale Vale, coge un camino ¿Cuál? Siempre a la derecha, tío De donde yo estoy, de la derecha Acá ¿Aquí? Sí, derecha Siempre a la derecha, tío A la izquierda nunca te he llevado cosas buenas Vale, a ver A ver si hay diamante No veo de diamante Como mucho, tío Venga, a ver Es que, tío Es que vamos a morir, tío Uy, uy, uy ¿Ves? Y a la derecha Qué casualidad, ¿no? Es una señal Es que ves siempre a la derecha, tío A la derecha, a la derecha Sigue, sigue al frente Sigue al frente Que está ahí, está ahí ¿A dónde vas, cabrón? Sigue al frente Al frente, al frente ¿Hierro? Hierro Uy Hierro creo que no es muy buena Mucha suerte Esto no es buena idea también Hacer así Es que, tío Tengo el radar acá, lo siento, tío Tengo el radar acá No tenemos co... Lava Lava, 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 lava Pero saca la lava, cabrón Porque tú eres el que tiene el puto cubo Espera Tío, cubo Hoy ha jugado el cubo, tío Tengo el cubo, facko Tengo el barça Tengo el cubo, facko Tengo el cubo, facko Tengo el cubo Espera, 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 espera Oro, oro, oro Oro, oro, ¿sabes lo que viene? Oro, oro, ¿no? Oro después ¡Eh, diamante! ¿Qué dice? Era broma, ¿no? Que está aquí, cabrón ¿No lo ves? ¿Qué dice? ¡Míralo! Tanta coña que al final, tío ¿Qué te dije yo, tío? Lo lía, loco Lo lía Ala, solo cuatro Pero bueno Mira, ha quedado más épico, tío Lo mío, tío Ala, ya está Vámonos, tío Vámonos, te sigo Hay más, hay más aquí, tío No, Juse, Juse Ya está, tío Ya está, Juse Ya está Juse que ya tenemos Yo tengo siete Tú tienes cuatro, ¿no? Sí Tenemos once diamantes, tío Está bien Más seis que tenemos en casa Ya podemos hacer muchas cosillas interesantes, tío Vale, vamos Vamos por aquí Te sigo Sí, vamos a casa Pero sigues picando, ¿no? A ver si hay diamantes Que no Que no, que no Estoy yendo a la casa Me marca aquí Hay un zombie Uy, si hay zombie ¿Sabes qué significa, no? Además estoy haciendo escalera, tío Si hay zombie ¿Sabes qué significa? Eh, cuidado Que aquí hay lava, eh Como nos caiga lava encima, tío No me hago responsable, eh Tú eres el que tiene el... Escucho agua, tío No escucho... Es de agua No lava, cabrón Yo escucho... Yo veo lava, tío Aquí en el... No veo lava, tío Tío, sigue, coño Acá hay oro, tío ¿Y qué? Tío, que después del oro Val diamantes, tío La mierda Uy, vale que me quiero ir a casa, tío Que tengo miedo, tío ¿Tienes miedo, tío? ¿De mí? No, tío Quiero saber dónde Cómo están mis... Tus pollitos, ¿no? Paco Pacote Pacote Oh, una mina, tío Pero es la misma, ¿no? Y nueva Uy, 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 uy Hacemos lo mismo, tío Parecimos de... Parecimos de enfermos, tío ¿Dónde estás, tío? Yo qué sé, primo Me perdí Tío, yo sé, vámonos a la casa, tío Vámonos, 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 vámonos Espérate, voy a hacer la antorcha, tío. Creeper, mierda. ¿Ha muerto? ¿Cómo ha muerto? Pero si tenía todos los corazones. ¿Cuál? ¿Pero tú estás muerto? Tío, si tenía todos los corazones. Hazte TP, hazte TP. No, tienes que hacerme tu TP, que yo estoy muerto. Tú eres el que tiene el... El Game Mode. Y ahora, ¿cómo hago? Estoy muerto, tío. Póngame mal. La de Hax, tío. Estoy viendo toda la lava y todo lo... A ver si te digo dónde hay diamante por acá. No, 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 esa es trampa. Tú, ¿cómo es que me revivía, tío? Ahora. Tío, pero es que no entiendo. Tenía todos los corazones. ¿Cómo cojones? Pero escúchame. Se supone que tú has muerto, ¿no? Que se acaba la serie, ¿no? No, no, no. Esa es los dos la vez, ¿no? Cuando muramos los dos, tío. Es cuando muramos los dos que se acaba la serie. ¿Dos creepers? No, no, no. Vámonos, vámonos, tío. Es que me explota. Y yo digo, pues nada. Tengo todos los corazones. No voy a morir. ¡Hala! ¡Boom! Tú, tú, vámonos, tío. Esto fue un destino, tío. Fue el destino. Vámonos. Vente, vámonos. Vámonos hacia arriba, tío. Ya está. Ya está, tío. Ya está. Es aquí, es aquí. Vámonos, vámonos, tío. Sube, 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 sube. Ya está, tío. Pon antorchas, pon antorchas. Voy, espera. Estamos tentando a la suerte, tío. Estamos tentando a la fucking suerte, tío. Solo pongo mi antorcha. Espera. Voy a cerrar esto, tío. Otra mina, tío. No, 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 no. Sube, 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 sube. Nos están incitando, tío. No, 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 tío. Tío, tío. Escucha. Que yo ya morí. Yo ya morí. Este fue el destino. El destino dijo, mira, has muerto. Nos ha avisado, tío. Nos ha avisado. Es que nos está avisando. Nos está avisando. Porque, hostia, tío, perdí todos los niveles, tío. ¿Cuántos tenía? 28, tío. Tenía 28 niveles. Y ahorita tengo 7. Es que vamos a morir con la tontería. Sube, 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 sube. Joder, tío. ¿Qué haces? Tapar esto, coño. Ojalá haya una... Otra mina. Pero es que... Nada, 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 nada. Pero ignora, 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 coño. Sube, 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 sube. Otra. Escucha. Haceme un parribe y ya está, tío. A chuparla. Hostia. Hostia. Un ender. Un ender. Mira esto, yo sé. Aquí habrá diamante, yo sé. No, 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 vamos, no, no. No, vámonos, vámonos, vámonos. Dios, diamante. Dios, diamante. No mientas. Te lo juro, tío. Tío, vámonos, you see, you see. Ya he muerto. No tenemos comida. Bueno, tengo dos panes, me quedan. Dame uno pa' mí. Necesito uno. Vámonos, you see. Vente, vámonos. Es que, tío, me incitan, tío. ¿Excitan? No, no, me incitan, me incitan. Vámonos, tío. Tío. Cabrón, que tú eres el que tiene el puto mierda de esto, tío. Tío, ya está. Te peé tu casa, tío. Joder, tío, eres tonto, tío. Pues nada, hago un pa' arriba y a chuparla, tío. No, que no, vamos, vamos, vamos. Estoy yendo. Nada, yo ya estoy yendo, tío. Adiós. Hasta nunca. Es que ya voy. Mierda. Ahí estoy subiendo, tío. Aunque no sé dónde está mi casa, tío. Estoy yendo, estoy yendo contigo. Ahora te hago TP. No, tío, para eso no, tío. Los TP son los de emergencia, de... No, tío, hiciste... No, 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 tío. No, no, eso es trampa, tío. Trampa no, mis cojones, no es trampa. No, no, es trampa, tío. Los TP... Está lloviendo, tío. Primo, voy a morir. Yo ya estoy... ¡Eh, no, no, no! ¡Ay, la virgen! Voy a morir. Me tengo que hacer TP. ¡Iba a hacer TP! ¡Iba a hacer TP, mal! ¡Eres imbécil, tío! Yo ya estaba arriba. Me cago en la puta, tío. Me he equivocado, tío. Eres imbécil, loco. Pero imbécil, imbécil, tío. ¡No, no, 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 no! ¡No subas, no subas! Así sin querer, tío. Lo siento. Es que eres tontísimo, tío. Me voy a hacer TP yo a ti, tío, que estás a punto de morir. Es que estoy a punto... Vente, vente, vente. La casa es que está arriba, tío. ¡Vente, vente! No puedo correr ya. Yo no estoy corriendo, pero vente, coño. Tienes que cubrir, tío. Estoy a pocos corazones, tío. Yo a mí no me queda pico, tío, con todo lo que luce. Venga. Y vas tú y me subes, tío. Pico, pico, pico. No, no, da igual, da igual. Hasta que se me reviente, coño. Pon, 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 pon antorchas, tío. Pon tú, cabrón. ¿Qué estás tú abajo? Es que yo no tengo nada más antorchas, tío. Pues toma. Hostia, solté, solté el... Tío, dale control Q, tío. Dame, dame, dame el... El pico que lo solté. Madre mía, tú. Yo ya estaba arriba, tío. Joder, macho. Hace un misplay, tío. Y sabrá dónde estamos ahora, tío. Sí, yo sí que lo sé. Estamos yendo bien. Ya, pero el pico ya está a punto de reventar. Voy, pico yo. Tío, yo tengo muchos picos, tío. Toma, Miguel. ¿Qué? Toma. Toma, baja aquí, baja aquí. ¿Qué? No sé. Coño, que te da un pico nuevo, que tenía mucho. Ah, espera, que te... Pero dime, cabrón, que tengo... Tengo el inventario full. ¿Pasa uno? ¿Ya te lo he tirado? No, lo agarrases tú, que yo no tenía espacio. Venga. Madre mía. ¡Eh! Estamos cerca. Escuchas la lluvia, ¿no? Todavía queda. No, no, ya estamos a nada. ¿Ves? Aquí está. Hay muchos bichos, ¿eh? Espera. Y yo estoy a pocos corazones. Mierda. ¿Dónde estamos, tío? Vale, ya sé dónde está la casa. Está para allí. Sígueme. ¿A dónde? Para allí. Pero nada, tío, nada, nada. ¡Vamos! Pero vamos muy lentos, tío. Pero nada, cabrón. ¡Acelera un poco más! Porque me quedo tonto y vamos muy lentos. Es que, tío, en verdad vamos muy lentos, tío. Pero nada, tío. Así. Ya estoy nadando, tío. ¿Estás nadando, tío? Estoy caminando. Mi hermanito. Ah, lo veo. Mira qué hermosa nuestra casa, ¿eh? ¿Necesitas comida? Sí. Toma. Bastante, además. Hostia, pan mojado, tío. ¿Me has dado uno solo? Claro. Solo tenías uno. Tengo dos, pero necesito ahorita. Bueno, algo malo. Acelera un poco más porque... ¡Eh! ¿Y este pollo, amigo? ¿Qué tal? Adiós. Tenemos tanta porquería, tío. Mucha mierda, tío. Y mucho diamante, primo. ¡Vamos! Un esqueleto. ¿Dónde? Lo veo. Hostia, con mierda encantada, tío. Me va a matar. Hostia, estaba fulgoso, ¿eh? Estaba fulgoso el cabrón. ¿Te ha dropeado, no? No. Estaba fulgoso el hijo madre, tío. El hijo de madre. Somos unos mierdas, tío. Venga, vamos a dormir, tío. ¡Ay, hogar du... ¡Eh, pacote! Y Antonia. Es verdad, ponle el nombre, tío. Eso cuesta niveles, lo sabes, ¿no? Yo tengo. Pues, jalo, tú. Venga, a dormir. Necesitamos un yunque, tío. No podemos dormir, tío. ¿Por qué? Tío, tormentas eléctrica y supo, madre. A comer, por favor. A comer, por favor. Oh, estoy recuperando. Supo, mami. Supo, mami. Supo, mami. Pues, voy a hacer un yunque, tío. Un yunque como era, tío. Y estás a cierre... Que tienes lo del libro en la mesa. Verdad, tío. ¿Cómo es que se escribe, tío? No me dejas. Tú escribe yunque y ya está. Ahora. Pero no se llama yunque, tío. No, no, no me sale. ¿Te llama entonces? Creo que es haciendo esto, tío. A ver. Mierda. Creo que es con bloques de hierro. Es con iron. Bloques de hierro, tío. Es carísimo, tío. A ver, ahora lo miro. Seguro que es con yunque. Así. Sí, sí. A ver, ya te lo digo, cómo se hace. No, vale, ya sé cómo se hace. Dime. Déjame iron. ¿Cuánto iron tenemos? Ahora mismo nada. ¿De iron cuánto tenemos? Ahora mismo nada, se está haciendo. Necesito bastante. Pero dime cómo es. Cuando me des el iron te lo digo, tío. Pues no te lo doy, tío. Tío, que te lo explico, te lo doy y te lo explico. Voy a hacer panes, tío. Al pan, pan y al vino, vino, tío. Tu culo me bebí, ¿no, tío? Tu hipotamusa, tío. Escúchame. Escucho. Mira lo que tengo. ¿Qué tienes? Semillas de sandía, tío. Es como ponerlas, ¿no? Sí. Simplemente ponerlas. No. Necesitan un espacio extra, tío. ¿Qué dices? Sí, sí, necesitan un espacio extra. Hostia, se han hecho... Ah, ya sé cómo es esto, tío. Lo que te dije de que necesitas una asada, tío. Retiras las cosas con una asada, tío. ¿Ah, sí? Sí. Madre mía. Somos agricultores, tío. Vale. ¿Tú tienes familia que es agricultura, tío? No. No, tío. Eh, ¿dónde pongan las sandías? Ah, pues en otros sitios, tío. Aquí no. En Cataluña no son ganaderos, tío. Eh, no. Depende, eh. Algunos sitios, sí. Hombre, la mejor carne de España es en Galicia, lo sabes, ¿no? Ya. La mejor carnita es en Galicia, tío. Eh, Antonio, ¿qué haces, Antonio? Pisándome los huertos. ¿Tú eres tonto? ¿Qué? Un zombie. ¿Qué? Tú eres tontito, ¿no, Yuse? ¿Qué? Que así no se... ¿Se supone que es? ¿Este amigo? ¿Pero qué pasó? ¿Qué puse? ¿La semilla la pusiste? No, no, no. Que la puse sin querer. Ah, vale. Pues toma, pa' ti, caraca. ¿Este era de sandía? Sí. ¿Y este quién es, tío? Ven, entra, entra, ven. Tú te quedas aquí. Tú eres el guardián de... Pero si no atacas, tío. Da igual, tío. Escúchame, ¿dónde hacemos...? Oh, Pacote, mira. Pacote, ¿qué...? Y... ¡Ah, no! Es... Es María Antonia, tío. ¿Qué ha escapado? ¿Qué está aquí? ¿Ha escapado? ¿Cómo se ha escapado? No, es otro, es otro. ¿Es otro? Joder, macho, que nos están invadiendo los pollos, tío. Es otro. María Antonia, ven. Esta es María Antonia. Ven, María Antonia, ven. No, ¿cómo se llamaba, tío? ¿Dónde la llevas? ¡Llevala donde el perro! ¿Dónde lleva el perro? ¿El perro? No, tío, el perro tiene su casa. La vas a llevar con un paquito. Con Pacote. Pacote. Esta es Pacata, tío. Pacata, no. Es muy feo, señor. Mira, ha puesto un huevo, ala. Es Pacata, tío. Esta es Pacata, tío. Espera, tío, tengo que plantar. Vamos a plantar aquí. Juge, ¿cómo se...? Vale. A ver. Ayúdame, tío. Vamos a hacer el junque, tío. Sí, sí, yo te lo explico. Dame el iron. Que ya lo tengo, dime. Haz tres bloques de iron. Ya, que ya tengo, tengo ya. Tres bloques de iron, te estoy diciendo. Que ya tengo, te digo. Vale, déjamelo, te lo hago yo. Pero dime, ¿cómo se hace, cabrón? A ver, tres bloques arriba. Tres bloques arriba del todo. Tres. Y... Y... ¿Cómo explicártelo, Nacho? Ya sé. Uno en el medio, uno a la izquierda. Ya está, ya está, ya está. Ponlo... Ponlo aquí, 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 aquí. Vale, ahí está. Toma. Espera, ya. Puedo taparlas, eh. Toma, toma, toma. Eh, ¿dónde está? O sea, y... Ah, qué susto, tío. Pacote. Pone pacote. No la tiene... Tiene esa cara, hijo mío. Tengo mucha mierda, tío. Tú, pero ahí no, cabrón. Pon, pon, pon... Estos cofretos ya están vacíos, tío. Tengo mucha mierda, tío. Tengo mucha mierda, tío. Pacote. El pacote, tío. Es que tú... Es que yo sé, tío. ¿Por qué colocas porquerías en sitios donde no es, tío? Equivocado, tío. Es que eres gilipollas, loco. Pero no me insultes, tío. Es que eres tonto, pavo. Que no me insultes. Y fuiste tú el que colocaste los marquitos, tío. Pues mira, no lo estás usando, tío. ¿Qué marquitos? Sí los puse. ¿Por eso? Entonces, ¿por qué coño estás poniendo cosas que no son en otros sitios, tío? Pues sin querer, tío. Madre mía, Antonio. Hace un mistake, tío. Venga. Agarraste la... Tío, pon la... Haz la mierda esa, tío. Espera un momento, tío. Pero en mayúsculas. Estoy poniendo aquí toda la comida y eso. Es que ten por culo. Lo voy a hacer yo, tío. Es que eres más lento que la mierda, tío. Ahora lo hago, un segundo. No, aquí voy a hacer el de... Tenemos diez diamantes solo. ¿Has puesto otros dos? No. Ahora. Haz el de pacote. Yo ya hice otro. ¡Sponky! ¡Pedal que te tengo, majo! ¿Hiciste el de pacote? No, hice el de Sponky. ¡Ay, Sponky! ¡Hala, Sponky! Es pacote, ¿no? Sí, pacote. Vale, ya está. Pacote. ¡Je, je, je! A ver, ¿dónde está pacote? ¿Este? No, que eso es un mierda. Eso no es pacote. Ábrele. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No sé yo. No me deja, tío. ¿No? Espera. ¿Ahora? Ahora. No deja, tío. Que sí deja, coño. Ya está. ¿No? No lo veo. Pues yo se lo he puesto, tío. Pues nada, tío. Dejámoslo libre, tío. Sí, sí, sí. Sí lo veo yo. Tienes que clicar encima, ¿eh? Ah, sí, pacote. ¡Hale, pacote! Pero cuidado, que aquí... Pone el suelo, tío. O sea, lo de arriba. Madre mía. Tío, cuidado que se escapa pacote, ¿ok? Mucho cuidado, tío. Pero si no clicas encima de él, o sea... Miras hacia él, no... A ver, pacote. Dale pa' abajo, hijo. Venga, pa' abajo. Venga. Dale pa' abajo. Venga. Ahí, pacote. Ahí, ahí. Venga, pacote. ¿Qué no, pacote? Paco, pacote, mira. Pacote, ven. Ven, hijo. Pacote, te estás ganando y... Pues nada, te lo ganaste. Te vas con el perro. No, con el perro no, tío. Ven. Lo va a castigar. Aquí hay otro. ¿Quién es este, tío? Ah, no. Esta es Antonia, ¿no? Pero, Antonia, tú no eres especial. A ti nadie te queda, Antonia. Tía, pobre Antonia, tío. A la vez. A procrear, hijos míos. Venga. A disfrutar.